Hola que tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal creaciones betina hoy quise mostrarles el próximo tutorial es algo sencillo y muy fácil de hacer este tutorial es una petición una cajita de amor de cuatro meses de noviazgo si te gusta escríbeme un comentario si deseas que te enseñe el paso a paso me parece que es una buena idea de festejar los primeros cuatro meses de noviazgo con un lindo mensaje para que lo que se quise a tu pareja espero les guste hasta pronto y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!